Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo para mostrarte cómo puedes instalar Docker en Ubuntu, en un servidor Ubuntu. Y básicamente puedas empezar a disfrutar como si no hubiera mañana de esta herramienta, de este conjunto de posibilidades que te ofrece todo lo que es Docker y este mundillo. Así que nada, vamos directamente al turrón. Así que lo primero es, vamos a conectarnos al servidor, que ya lo tengo aquí preparado. Este es el servidor que he preparado para hacer exactamente esto. Y lo que vamos a hacer es primero actualizarlo. Una vez actualizado, lo que tenemos que hacer es instalar algunas dependencias, como RCA Certificate, CURR GNUPG y LSB RLAC. Ya lo tenemos todo instalado. Ahora vamos a crear este directorio, que lo que voy a hacer es copiarlo directamente. Bueno, a ver, sí, sí, lo puedo copiar. Y vamos a importarnos la clave pública, que ya lo tenemos hecho. Y por último, vamos a ejecutar esta línea, que estáis viendo a continuación. Ahora ya simplemente sudo apt install, sudo apt, perdón, update, para actualizar todos los comandos que hemos introducido. Ahora ya tenemos esto disponible y ahora simplemente sudo apt, get install dockerce, dockerce clean, container d.io y docker compose plugin. Sí, porque ahora docker compose en estas últimas versiones viene como un complemento de docker. Y con esto ya lo deberíamos de tener. Tarda un poquitín, pero es poco. Ahora mismo está esto preparadito. A ver. Yo creo que está a punto. Ya ha instalado el complemento de docker compose. Ha creado los enlaces. Perfecto. Yo creo que ya lo tenemos todo. Y ahora pues sudo docker run hello world. Como no está la imagen de forma local, lo que va a hacer es extraérsela. Y ahora mismo la tienes. Ya está. Ya tienes aquí el hello from docker. Ahora lo que tocaría sería conseguir que nuestro usuario funcionara. O básicamente pudiéramos ejecutarlo sin necesidad de tener privilegios de root. Entonces para esto lo que vamos a hacer es sudo group at docker. Como ya existe ahora sudo user mod menos ag docker a nuestro usuario. Ya lo tenemos hecho. Y ahora vamos a hacer new grp docker. Y ahora si hacemos docker run hello world. sin necesidad de que hagamos uso de root. Y con esto un poco ya tenemos las cositas hechas. Lo tenemos todo preparado para empezar a ejecutar contenedores como si no hubiera mañana. Si por ejemplo podemos levantar a ver docker. ¿Qué podríamos traernos que sea así sencillote? Vamos a hacer aquí un poquito de trampa. Y vamos a ir al self-hosted. Que es una serie de... ¿Cómo se llama? Una serie de servicios que tengo aquí preparados que puedes levantar de forma súper sencilla. Por ejemplo si queremos levantar un servicio como puede ser... A ver... Nginx. Bueno primero tendríamos que levantarnos... Es que no quiero levantar... Fíjate. Docker en NeoBeam. Ahora verás. Vamos a hacer una cosa. Mira este es docker directamente. Como NeoBeam. Yo creo que con simplemente hacer un BIM... Vamos a ver. BIM docker compose.yaml No le voy a poner... No le voy a poner nada más. Set paste. Está bien ¿no? Sí. Y ahora docker compose.yaml La última versión. Vamos a ver. A ver. Va a ser tal tal tal. A ver que... Algo me ha dejado. Vale. Vamos a irnos a la fuente que es lo más sencillo. Vale. NBIM. Nosotros hemos ido a esta... Ah no. NBIM go no. Yo quiero NBIM. NBIM a secas. Esta es. NBIM a secas. Y nos da la opción def. Pues vamos a hacer esa. BIM docker compose.yaml.y def. Docker compose.app-d. Bueno. App-d no sé si me va a dejar. Pero fíjate. Este es un detalle importante. Que es que... Normalmente siempre ves que cuando se ejecuta. Se pone docker-compose. Y luego el resto de flags y opciones que puedes elegir. Pero en este caso yo directamente he puesto docker-compose. Porque en este caso está instalado el docker-compose como un complemento de docker. Antes era bastante más complicado. Bueno, era relativamente más complicado porque tenías que hacer algunas filigranas para poder instalar docker-compose. Actualmente con todo esto de los plugins que se han ido incorporando a docker. Pues este tipo de cosas se han ido simplificando. Se han hecho más sencillas. Ahora simplemente instalas el complemento de docker-compose. Y ya puedes empezar a trabajar con docker-compose directamente. Sin necesidad de instalar herramientas ni aplicaciones auxiliares. Ni calentarte la cabeza con determinados repositorios de terceros. Ni nada de nada. Así directamente lo puedes hacer de una manera relativamente sencilla. No sé si voy a terminar de instalar esto porque esto parece que va a llevarse algo de tiempo. Fíjate, 400 megas. Lo voy a cancelar. ¿Algún docker gracioso que podamos instalar? Docker. A ver. A ver. A ver si por aquí tenemos alguno que sea... Projects. Tirititim. No. Bueno, yo creo que con esto ya lo tienes. Ya está bastante bien. Simplemente para que veas lo sencillo es que en menos de 4 minutos he podido instalar docker con docker-compose de una manera súper rápida y precisa. ¿Qué más se puede pedir? En fin. Vale la pena un vídeo corto y al grano que un vídeo largo y que no te cuente nada. Así que nada. Espero que lo hayas disfrutado y acuérdate que si puedes te suscribas. Venga, un saludo. Hasta luego.